Se trata de una actuación integral, pavimentación e infraestructuras, recogida en un proyecto que ha contado con una dotación presupuestaria de 458.000 euros. Unas obras que esta misma mañana concluían en las calles Blanca de los Ríos y Santiago Ruseñol, con los trabajos de asfaltado, a los que han asistido el alcalde palaciego Juan Manuel Valle y el delegado municipal de urbanismo Manuel Bejines. Posteriormente los trabajos continuarán por la calle Postas. Ha sido una actuación importante y muy necesaria, aseguraba el regidor municipal, que permitirá solucionar los problemas de infraestructuras que existía. Se ha llevado a cabo la reposición de alcantarillado, de los acerados y del sistema de agua potable y finalmente se culminaba hoy con el asfaltado. Y satisfecho porque va a quedar una calle de categoría, que es lo que nosotros queríamos, que las inversiones públicas contribuyan a mejorar la calidad de nuestras infraestructuras en todos los barrios por igual. Y bueno, pues esta además es la obra más importante de inversiones que hemos realizado este año con 458.000 euros de inversión, que también continuará luego por calle Postas. Y bueno, pues una actuación integral, desde la mejora del alcantarillado, el agua potable y ahora con el asfaltado y el acerado totalmente terminada. El proyecto contemplaba demolición de acerado y asfaltado existente, la construcción de 1.031 metros cuadrados de nuevo acerado, adaptado a la normativa de accesibilidad, la instalación de 773 metros lineales de nueva red de agua potable con tubo de polietileno, la canalización de 529 metros lineales de nuevo alcantarillado de PVC, la realización de 94 acometidas de agua y alcantarillado a viviendas, 14 nuevos pozos de registro, 23 inbornales, así como pavimentación de 2.047 metros cuadrados con nueva capa de asfalto de 5 centímetros. Tanto alcalde como delegado coincidían en destacar que esta obra era muy necesaria también para mejorar la evacuación de aguas pluviales y residuales de la zona, a través de su conexión con el colector de la Avenida de las Marismas. Era una obra que durante décadas era necesaria y se ha estado dando huertas para ver de qué manera se terminaba, porque recoge todas las aguas que vienen de un sector muy importante de los palacios y era fundamental la conexión con la Avenida de las Marismas en el centro de salud, pues para que tuviésemos una red de saneamiento completa. En ese sentido va a quedar muy bien por arriba, pero lo importante es lo que hay debajo tierra, porque corrige, bueno, pues la infraestructura que había aquí de hace 40 o 50 años, que era muy obsoleta, claramente insuficiente. Y bueno, pues satisfecho porque se mejora la calidad de los vecinos, además ha supuesto también una fuente muy importante de generación de puestos de trabajo, empleo e inversión para nuestro pueblo. Estaban muy malas condiciones, esta era una obra muy importante, vital para evacuar las aguas pluviales y residuales de esta zona. Entonces, se ha instalado un alcantarillado de PVC moderno de 630 de diámetro, es decir, de los más grandes que se suelen instalar, muy necesario, como decía antes, para mejorar la evacuación de aguas de esta zona. Son casi 300 metros, 285 metros los que ya se han terminado. Esto, pues, si sacamos la proporción, lo que se ha invertido hasta la calle posta son 326.000 euros ya, y yo creo que esta era una obra muy necesaria, muy importante, que ha generado un volumen importante de contrataciones, más de 200 personas han pasado por aquí, por esta obra, contratadas casi 3.000 jornadas. El delegado de Urbanismo, por su parte, hizo referencia a que este tipo de sistemas, como es el Programa de Fomento del Empleo Agrario y Rural, tiene como objetivo favorecer la contratación de muchas personas desempleadas, al mismo tiempo que permite mejorar las infraestructuras municipales. Son personas paradas de larga duración, muchos de ellos, y les supone un alivio importante la contratación que se hace a través de este sistema. Y algo también muy necesario de decir, de repetir, que gracias a este sistema podemos arreglar calles como esta, hemos arreglado muchas, y calles como esta, que tiene una envergadura enorme, es una obra muy compleja. Es verdad que llevaba ya muchos años pendiente, nosotros hemos decidido ejecutarla, afortunadamente hoy ya se está terminando, y yo quiero hacerle un reconocimiento, en primer lugar, a todos los vecinos de esta calle, yo la he frecuentado mucho, la verdad es que han tenido una colaboración total con el ayuntamiento, y yo quiero, además de agradecerles esa colaboración, pedirles disculpas, ya se lo decíamos antes de empezar la obra en una carta, pero evidentemente una obra de estas características mueve mucha maquinaria, material, mucho movimiento de personas, de vehículos, y por tanto causa inconveniente. Pero bueno, al final se ve que el resultado es muy positivo. Quiero también agradecer a los trabajadores y trabajadoras, a los muchos que han pasado por esta calle, su implicación, gracias a ello ha sido posible la ejecución de esta obra, y también a los proveedores de nuestro pueblo, que una vez más apuestan por el ayuntamiento, confían en el ayuntamiento y trabajan con nosotros. Gracias a todos ellos, a ese conjunto de factores, es posible que hoy tengamos una calle muy importante de nuestro pueblo arreglada. También el alcalde pidió disculpas a los vecinos por las molestias, y alabó su paciencia y comprensión. Por otro lado, Juan Manuel Valle avanzó que en próximas semanas se irán culminando otros proyectos que están en ejecución en diferentes zonas del municipio, y aseguró que los meses venideros serán muy atractivos para los palacios y Villafranca en materia urbanística. Se van a ir culminando una serie de proyectos también de diferentes vías y subvenciones que el ayuntamiento tiene en marcha, fondos propios. La verdad que tenemos por adelantar unos meses muy atractivos en materia urbanística, de mejora de plazas de nuestro pueblo, proyectos que están que hay atrás, como la segunda biblioteca en el barrio de La Nana, que también ha salido ya licitación, satisfechos porque hay un muy buen volumen de... y siempre, bueno, pues pedirles disculpas a los vecinos por las, en este caso, las molestias que puedan generar las obras. Todos sabemos que incluso cuando uno hace obra en su casa, pues parece que nunca terminan, pero cuando terminan lo importante es que estén bien hechas, que los vecinos estén satisfechos y puedan disfrutar de una calle en condiciones, que es para lo que nosotros trabajamos como ayuntamiento.